El 18% del Producto Interno Bruto de El Salvador corresponde a la producción de bienes y servicios de los negocios liderados por mujeres. Su emprendedurismo les ha abierto campo en el sistema financiero. Solo el Banco de Desarrollo del país ha destinado a la fecha 20 millones de dólares en créditos para este sector. Prácticamente en lo que es alimentación, agroindustria, panadería, costurería. Y con el fin de empoderar a las micro y medianas empresarias, el Fondo Solidario para la Familia lanzó este día su política de género. Una de sus líneas de acción es la facilitación de los procesos administrativos para la generación de créditos. Nosotros tenemos, por ejemplo, montos desde 50 dólares hasta 15 mil. Nosotros también les hacemos lo que es el récord crediticio a las personas. Luego las apalancamos para que puedan ir con su iniciativa de negocio a lo que es bandezal, hipotecario, fomento. Incluso hasta la banca privada. Gracias a Fosso Familia yo he recibido ese apoyo financiero y la invitación a participar en los mercaditos que estamos cada 15 días, gracias a Dios, donde promovemos nuestro producto. Actualmente, este fondo solidario destina más del 70% de sus créditos a la generación de negocios dirigidos por mujeres. Lorena Miranda, Telenoticias 21.